Un operativo de licencia de conducir inició este lunes hasta el viernes en el edificio del Instituto Agrario Dominicano en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Decirle que la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, encabezada por su director general, el señor Luis Acosta Moreta, en inquietud para poder cumplir y ayudar a que cumplamos con la ley de tránsito, hemos puesto en marcha este operativo de licencia de conducir. El mismo tiene dos etapas. La primera etapa es cuando la licencia es por primera vez, el permiso de aprendizaje, usted va al banco de reserva, paga los impuestos con su cédula, usted se identifica y dice que usted va a pagar los impuestos para el permiso de aprendizaje. Son 1.890 pesos más 600 pesos, que es el papel de buena conducta. Entonces usted viene aquí, el papel de buena conducta, aunque el banco de reserva le dé el recibo, usted tiene que ir a un centro de digitación para que se lo impriman. Entonces usted viene aquí con esos documentos y entonces ya en una segunda etapa, en 15 días, le vamos a confirmar a usted que va a estar este mismo operativo ya dándole la licencia formal. Ese es en el caso de la licencia por primera vez. Ahora, otro caso es que vamos a renovar licencia, pero tiene que estar por debajo de tres años. Si usted tiene su licencia ya vencida y tiene menos de tres años, entonces aquí se le va a poder hacer. Si tiene más de tres años, aquí no se puede. El operativo es encabezado por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.